T6, en el caso que sea T6, y aluminio para la SUS, de aluminio volgar y corriente, el que se encuentra en cualquier almacén de aluminios. ¿Cuál es la ventaja de este velero? Pues que prácticamente, con cualquier ladera de más o menos 30 o 50 metros, puede deslizarse por el peso que tiene. La construcción, os voy a decir algunos detalles, bueno, primero voy a decir las características del velero, para que sepáis de lo que estamos hablando. El velero tiene una envergadura de 11 metros y medio, tiene una cuerda de 1,52 y la superficie son unos 17 metros y medio, y el peso son 70 kilos. Quiere decirse que la carga alargada está al orden de los 10 kilos por metro cuadrado. Prácticamente, con una pequeña brisa, el avión se sujeta. Claro, tuvo que diseñarlo con estas características para volar en esas condiciones, en cualquier ladera, soltarse y poder volar, en base a tener una gran superficie, una carga alargada baja y un pequeño peso. Entonces, claro, este hombre, a la hora de diseñar, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, todos los cables que tiene de reenvío de mandos, no los hace con cable de acero, o de acero y no, los hace con cuerda de tender la ropa. Con lo cual, cualquier persona de nosotros que tiene cierta experiencia en la construcción, pues ya te choca. ¿Cómo se puede tener un avión que vuela a base de cuerdas, que además flexan? Tú estiras de la cuerda y flexan. Pensará que lo ha hecho para amortiguar los mandos. O sea, así tiene soluciones muchas y variadas. Luego tiene muchas piezas pequeñas, donde se hagan todo con aluminio de 3,17, de un octavo, de 3 milímetros prácticamente. Y todo lo hace así. ¿Cuál es la ventaja? De que se pliega, se quitan las alas y se pliega la barquilla, se pliega la cola y se desmonta. Que yo muchas veces me he preguntado, ¿este caballero por qué ha tenido tanto interés en desmontar todo? Si luego al final tiene que contar con las alas de 6 metros y las tiene que llevar en un carrito. Pues no, yo he visto que las llevan encima del techo del coche. Han puesto una superficie y ahí las montan. O sea, que esto es para la satisfacción a los famosos mochileros de las alas de alta. Así ha sido.